Oh, oh, estoy enfermo, ey Caucásico, baja estatura, bendita en tus años Sus huellas digitales no aparecen en este extraño El pordiosero que lo trajo dijo al enfermero Que lo único que sabe es que se llama es cancerbero Pupila dilatada, por la nariz sangraba Solo balbuceaba y curiosamente todo rimada Pero lo que en realidad hizo llamar la atención La radiografía indicaba una piedra en el corazón Los vecinos dicen que muy pocas veces dormía Leía, rapeaba, escribía todo el día Debió haber colapsado a este mal alimentado Puede estar obsesionado con rimar el desgraciado Familias no vienen, amigos quizás no tienen Hip hop real indican el examen de ADN Sus ojos están rojos, inyecten más morfina A veces dicen que va a romper una tartarima La policía, yo, en su casa guardado Millones de cuadernos con letras que no ha grabado Un radio desgastado con un cassette colocado Repleto de hip hop de los 90 por los dos lados Algo está mal con él, su presencia me hace temblar Ni hablar de la enfermera que lo ayudaba a orinar No recuerda nada, luego no paraba de llorar Cuando llegamos y lo vimos haciéndole sexo oral Él solo logra rimar Él solo logra orinar sobre un CD comercial Sobre Biblia o sobre el discurso presidencial Hoy lo tienen que operar Su cerebro ya no aguanta Tiene adelanto mental y lo demuestra cuando canta Su sangre es muy fría Busquen el libro de psicología Y su obsesión se llama lírica logía Complicada condición que se creía Que ya no existía en los raperos hoy en día Pero este caso es el más grave Casi todo sabe Rapea palabras perfectas que busca con clave Su grave vocaliza pieles Produce fieles en ideas Que en las que a cambiar el mundo se refieren Los hematomas de sus puños me sugieren Que lucha por lo que quiere No envidia lo que otro tiene En forma de micrófono tiene los genes Y testigos aseguran Vieron haters en su pene Él está enfermo de hip hop Él está desahuciado Quizá por lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho El muy descarado Él está enfermo de hip hop Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho El muy descarado Mirada, fíjate, su mano temblaba Mirada, fíjate, su mano temblaba Hasta que de la nada dijo cállense Búsquenme papel y lápiz rápido y alarguense Comencé a pensar que de algo superior sufría Que lo hacía lucir superior en filosofía Cuando me acerqué y oía La lírica que escribía La cual parecía Escrita por un mesías Decía algo de Latinoamérica Lírica, música, explicit, métrica Inédita, música pa' maniático A mi manera de pensar Empiezo a pensar Que tal si también enloqueciera Me pareciera Que quiero subir la mano Es antiético Viniendo de un doctor graduado En la mejor universidad que tenemos Que por cierto vieron el descaro Con que lo han robado Ey, volviendo al tema Llamen a la enfermera El paciente comenzó a improvisar Realidades muy severas Traigan la camisa de fuerza Y en eso de matar MC Basura No dejen que los convenza Él piensa antes de que pensemos Quizás debemos matarlo O amarlo Ya que no lo comprendemos Igual sabemos que le queda poco tiempo Y al irse lo olvidarán Como a todo lo que ha muerto Él está enfermo de hip hop Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito El desgraciado Pero no está satisfecho El muy descarado Él está enfermo de hip hop Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito El desgraciado Pero no está satisfecho No estoy satisfecho Se lo juro hermano No estoy satisfecho Sujo El desgraciado El desgraciado Él está desahuciado Pero no está soit Es revelado Él está desahuciado